Claro que el plan B era el plan A. Me explico, con Petro, el Ministro de Salud Jaramillo y el Superintendente Ventral, todo es al revés, todo es engaño, todo es mentira. Mientras distraían al país a la opinión pública con la reforma a la salud en el Congreso, iban ahogando sistemáticamente y ya han ahogado sistemáticamente a su EPS, para que se quiebren, para que puedan intervenirlas para administrar. ¿Qué es intervenir para administrar? Quitan el control de las empresas a sus legítimos propietarios y entonces empiezan a gastar sin control en los activos que le quedan a la EPS hasta que la llevan a la quiebra y acaban y deterioran la atención en salud que le están prestando. En Salvación Nacional lo vemos claro, amigos de las EPS, dueños, inversionistas, cajas de compensación, hay que demandar, hay que meterle juez a esto, pedir medidas cautelares, porque las omisiones en el pago son intencionales por parte del gobierno y ciudadanos, acciones populares para la defensa de nuestro derecho a la salud y obviamente en protección a todo el sistema que está en riesgo con estas medidas de Gustavo Petro.